Doctor, estando ya en el juego, ¿cómo crees que se desarrolle? Bueno, primero es que nada, un saludo muy especial a los pocos que me envidió. Y segundo, bienvenidos a mi Copa América, la final, mi predicción de la Copa América. Bueno, vamos con el juego. ¿Qué pasará el día de hoy, señores y señores? Tendremos nuestra buena posición de la mano. Jala. Eugenio Mena. Pablo. La Copa América juega por dentro. Puede venir otro centro. Quince minutos de la primera parte. Felipe Anuncia Sao. Todo va muy bien hecho. Golazo, chicos. Golazo, chicos. Pablo. Joao Miranda. Alan. Felipe Anuncia Sao. Joao Miranda. Casi media hora de la primera parte. Casemiro. Marquino. Felipe Anuncia Sao. Se han escapado por la banda. Roberto. Pasen profundidad a la banda. Y en el carril libre. ¡Qué momento, qué vibrante, qué atacada! Eugenio Mena. Solo cinco minutos hasta llegar al descanso. Y ganan por un gol. Era para más y perdieron el balón. Casemiro. Han agregado solo un minuto del partido. Daniel Albex. Artur. No, esa pelota no va a pasar. No va más. Al descanso, dicho el árbitro. Acaba de comenzar el segundo tiempo. ¿Será que puede levantarse con la ventaja? Buen manejo de gol. Por favor, también. Y tira. Se acerca a la línea de fondo. Puede sacar el centro. No puede ser. Cortado en el pase. Casemiro. Cortó bien el balón, pero puede que ahí se le venga la noche. ¡A punto de notar! ¡A punto de notar! ¡A punto de notar! ¡A punto de notar! Casemiro. Daniel Albex. ¡A dan! Se han escapado por la banda. ¡Buen despeje! ¡Enorme despeje! ¡Entra del área! Cortaron bien ese ataque y la pelota. Fue a corner. Necesitan meter la pelota a alguien. ¡Le pega! ¡Por dónde pasa el balón la gente o el grito de gol cerca se quedaron! Marquinhos. Felipe Anuncia Sao. ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡El pariente! ¡Nunca es mucho apasionado! ¡Oh no! Felipe Nutillo. ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Alexis Sánchez! ¡Un solo gol lo separa cinco minutos del final! ¡Están acariciando las puertas del glorioso título! Charles Saranguis. José Yur. ¡Han agregado solo dos minutos más! ¡Alexis Sánchez! ¡A la espalda del defensivo! ¡La pasa! ¡Buenos chicos somos los campeones! ¡Buenos chicos somos los campeones! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!